El cerro estaba en verde en invierno y hoy están así. Esto es biomasa que cuando hay un incendio se transforma en combustible, de rápida ignición. Desde el primero de julio a la fecha llevamos 1500 incendios, el 73% según nuestras estadísticas de investigación son por causa negligente. Una actitud negligente puede ser dejar encendido una fogata, botar una colilla de cigarro, una máquina que genere chispa, una soldadora, un galletero. Invitamos a todos a tener una actitud responsable, una actitud que prevenga los incendios. Tener en mente esto porque los incendios dañan naturaleza, se pierde vida, se pierde infraestructura, se pierde patrimonio. En este fin de año invitamos a todos a unirse a una gran campaña nacional de la prevención contra incendios. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.